El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue implementando estrategias integrales para reducir la siniestralidad vial y proteger la vida de todos los salvadoreños. Es así que la noche de este sábado y madrugada del domingo se ejecutaron los controles antidopaje para prevenir la conducción peligrosa. Entre los detenidos está Christian Alexander Aguiluz, cuya prueba arrojó 111 grados de alcohol en aire expirado. Él se conducía en su motocicleta, pero fue sorprendido por las autoridades, por lo que deberá pasar 72 horas detenido para luego continuar con el proceso. Este otro conductor también tomó la mala decisión de poner en riesgo su vida y la de quienes transitaban a su alrededor. Le fueron detectados 120 grados, por lo que tuvo que acompañar a Aguiluz por el delito de conducción peligrosa. Los controles antidopaje contribuyen a un viaje más seguro. Asimismo, en estos dispositivos se verifica que cada conductor tenga en regla sus documentos de tránsito. Estas medidas que ejecuta la gestión del presidente Bukele construyen un entorno vial más seguro para todos.